Carlos Calero ha sido uno de los presentadores de televisión colombiana más conocidos ya que ha sido presentador de diferentes reinados de belleza en el país y programas de entretenimiento como yo me llamo y actualmente en día a día, así que de cierto modo la imagen o solo el nombre de Carlos Calero está presente en la memoria de la gran mayoría de los colombianos. En las redes sociales el presentador y sus compañeros de día a día en diferentes oportunidades han mostrado el talento que tiene Calero para el canto, así que su nuevo proyecto profesional será por ese camino. En su publicación comentó, es ahora, así es, es ahora y por eso me animo a compartir esta felicidad con todos ustedes. Después de pensarlo una y otra vez, de ensayar en la vida, por primera vez me atrevo a pararme en el teatro, con el respeto y el profesionalismo que lo amerita solamente con la intención de rendir un homenaje a la música más bella del mundo, los boleros. Asimismo confirmó que su función se llama un bolero con calero y algo más, así mismo añadió, es un momento íntimo para recordar a los grandes de la música y celebrar juntos el 17 de mayo, nuestro mes de la madre. Así que aparte de la televisión, el barranquillero iniciará este nuevo proyecto alternado con la televisión, ya que no ha confirmado o negado que dejará el canal Caracol por este proyecto tan personal. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. 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 Gracias.